Sería muy bueno o nos haría mucho bien a los que venimos transitando un camino de encuentro cada domingo en las misas y también a todos aquellos que a veces, bueno, nos hacemos presente en este tiempo de Pascua, nos haría mucho bien ayudarnos o seguir pensando de que lo que aprendimos en la catequesis tiene que ser cada día transformado. No podemos seguir pensando a Dios ni lo que pasó en estos días como aquello que nos enseñaron en la catequesis. No, ha cambiado la forma de pensar qué es lo que estamos viviendo hoy, qué le pasó a Jesús, qué es lo que estamos celebrando hoy. Nosotros seguimos con el chips de lo que nos dijeron hace no sé cuánto y así, según lo que nosotros creemos es lo que nosotros vivimos. Entonces por eso podemos pasar por la vida cumpliendo algunas cosas y creyendo que con eso ya creemos. Y no estoy diciendo de que hay que venir a misa ni nada por el estilo. Estoy diciendo que necesitamos una y otra vez volver a pensar qué es lo que estoy creyendo, en quién realmente creo, en qué creo, qué creemos nosotros cuando decimos que Jesús resucitó, qué es lo que estamos diciendo con eso. Ustedes saben que aquella primera comunidad cristiana, todos los textos que leemos en la iglesia son textos escritos 70 años después que pasaron los hechos. A ver, ¿alguien estuvo cerca de lo que estaba sucediendo e iba escribiendo? No. Es la comunidad cristiana que iba viviendo, se iban reencontrando, iban descubriendo que la vida, aquello aprendido por Jesús, le salía por los poros. Imagínense, ¿no? Que cuando uno ama mucho a alguien, dice una canción, se le va pegando el acento. Cuando uno ama mucho a alguien. Imagínense lo que cautivó el corazón de aquellos hombres y de aquellas mujeres, la experiencia de Jesús que no podían no perdonar, que no podían no ponerse al servicio, que no podían no anunciar que hay otra manera de vivir, no lo podían no hacer. Y mientras hacían esto, iban experimentando que Jesús seguía vivo en medio de ellos. Que ese Jesús que había caminado con ellos, estaba vivo en medio de ellos. Esta es la experiencia que tuvieron. Entonces, ¿cómo transmitirla? Fue lo segundo que tuvieron que hacer. ¿Cómo transmitimos una experiencia? Perdón, cuando hablo de experiencia está muy lejos de lo que hoy los jóvenes dicen, tengamos experiencia. No tiene nada que ver. La experiencia, ¿cómo transmitimos esta experiencia? No hay palabras para transmitir esta experiencia. Busquemos lo que dicen los libros que teníamos al alcance. Entonces, imagínense, ¿no? 70 años después, una experiencia que fue viviéndose, sentémonos a charlarla, a ver qué te acordás vos, qué te acordás vos, y después contarla, transmitirla. Para nosotros no significa descodificarla. Para que nos quedemos realmente con la verdad del anuncio y no tanto con los razonamientos de cómo es eso, cómo sucedió eso, cómo se dio aquello. Y tampoco quedarnos en los sentimientos, ¡ay, qué lindo, che! Felices Pascua. Y nos quedamos re lindo, re bien, con los sentimientos tan bonitos que un viento de la vida cotidiana, un viento en contra de la vida cotidiana, nos hace desaparecer ese sentimiento bonito de la Pascua. ¿Hola? Entonces necesitamos ir a la verdad. A ver, ¿qué nos quieren anunciar? ¿Qué nos están diciendo en el día de hoy? Estos textos. Y dice, el texto comienza diciendo que las mujeres del alba, Magdalena y las otras mujeres, como los discípulos, corren. Es fantástico, ¿no? En el Evangelio parece que todo el mundo está apurado. Corren. Y corren a buscar a aquel o aquello, podríamos decirlo así, que habían perdido. Y lo van a buscar al lugar de siempre. En una tumba, creo que todos sabemos, por experiencia, la tumba es signo, es expresión de muchas cosas en nuestra vida donde vamos a buscar o queremos que ciertas cosas nos den esa vida que cada uno de nosotros anhela. La tumba, pensaba yo, es signo de la oscuridad de los esquemas conocidos que muchas veces adentro nuestro nos dicen cómo hay que vivir. Esos esquemas que nos oscurecen la vida, que nos hacen andar apretados. Pensaba la tumba como el signo de lo frío, de los cálculos, de nuestros razonamientos, de lo que llamamos lo que es justo, lo que yo debería hacer. Yo pensaba la tumba como el gesto, como el signo, ¿no? Como el símbolo de una vida, una vida de encierros. Una vida de encierros. Cuando yo le digo, a esto no me quiero exponer, a esto me encierro, no quiero acercarme a esta situación. Podríamos decir también, la tumba, pensaba yo, como la dureza de las defensas que levantamos para evitar el encuentro, para darnos cuenta que tenemos que perdonar. Pensaba también la tumba como el lugar de la desolación, como el desencanto, que muchas veces nos dejan los afectos. ¿A quién no nos han defraudado? ¿A quién? ¿De quiénes no hemos sentido decepción en nuestra vida? Eso es continuo. Por eso, allí, en estas tumbas, es lo que experimenta el Evangelio. Dice, miren, en estas tumbas es difícil encontrar la vida con mayúscula, lo que realmente da vida. Ahí es difícil. Allí, dice el Evangelio, no encuentran nada. Encuentran unos elementos. Lo que usó Jesús, digamos, así, como diciendo, allí no se encuentra nada. Aquí la vida no se va a encontrar, no vas a encontrar vida aquí. ¿Hola? ¿Están acá? ¿Me siguen? Bueno, por eso, tanto ellos como nosotros ahora, pensaba, vamos a tener que seguir atravesando una dinámica que está en el corazón humano. A ver, gente, nuestra vida, nuestro camino de vida está sellado por una dinámica. La querramos o no, desde el momento de nacer estamos muriendo. Desde el momento de nacer, la dinámica del grano de trigo que cae en tierra, y si no cae en tierra y no muere, no produce fruto, es una dinámica que nos atraviesa. Por eso, para encontrar vida, y la vida que nos quiere transmitir el Evangelio, algo tiene que morir. Algo se tiene que dejar de llenar. Algo se tiene que dejar de satisfacer. Si no, no vamos a encontrar vida. Vamos a andar bendigando vida todo el tiempo, si no es así. Por eso, la vida que está en ellos, la vida que está en nosotros, no será posible encontrar si algo no muere. Por eso, la tumba y todos los elementos que aparecen allí en el relato, no son más que anuncios de que existe una vida. A ver, existe un modo de vivir, existe un modo de relacionarme con la vida, de estar en la vida, vamos a decirlo así, de entender la vida diferente. Hay un modo de entender la vida diferente, que no se limita, que no está limitada a esta vida biológica, a lo que siento, a lo que pienso y a lo que puedo. No está limitada a eso. Pero como aquellos primeros discípulas y discípulos, nosotros también nos tendríamos que preguntar hacia dónde corremos. ¿Por qué estamos corriendo? Podría decir, pensaba yo, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace andar por la vida dramáticamente acelerados? La prisa. Parece que todo el mundo andamos, estamos corriendo. Es verdad, ¿no? Y sobre todo, pensaba yo, cuando algo nos quitan, cuando algo oscurece nuestro camino, cuando sentimos que perdemos, qué terrible, ¿no? Cuando sentimos que algo estamos por perder y empezamos a maquinar un montón de cosas y empezamos a correr, ¿no? Y es increíble, ¿no? Cómo sufrimos y hacemos sufrir allí, ¿no? Entonces, a ver, el Evangelio es una gran invitación a decir, che, si la vida, la vida, la vida, la vida, no cualquiera, la vida está en nosotros, no hay necesidad de correr detrás de nadie ni de nada. No hay necesidad de correr detrás de nada ni de nadie. Todo momento, toda situación, cualquiera, la que se te ocurra, cualquier situación de tu vida, no será más que un espacio para conectarse con esa vida. No tendrás que pelear con nada ni con nadie. Toda situación que vivís, la que se te ocurra, cualquiera, dolor, muerte, alegría, pecado, no pecado, lo que sea, conflicto, injusticia, cualquier situación se convertirá en una puerta para encontrarte con la vida que llevas dentro y por ende, para disponerte a servir a los demás. Y acá pensaba, ¿saben cuánto tiempo, cuánta vida, cuánto desgaste mezquino que hay dentro nuestro, ¿saben, no? Pensaba, el espacio mezquino que le negamos a los demás porque no quiero, porque no me quiero comprometer, porque no me quiero involucrar, porque no tengo tiempo, porque mi comodidad, por lo que... El tiempo mezquino con el que vivo la vida es proporcional, pensaba yo, al espacio que busco llenar en las tumbas de los actos repetitivos y automáticos que no me dan nada. Vivimos muchas veces en automático, repitiendo las mismas cosas y buscando los mismos lugares siempre y no nos damos cuenta. Qué lejos entonces está lo que hoy llaman experiencia de lo que se trata en el Evangelio, ¿no? Por eso pensaba, y esta es la invitación de Pascua, gente, ¿será necesaria una decisión interior? A ver, ¿será necesaria? ¿A qué le quiero dar más valor en mi vida? ¿A qué le quiero dar más valor? ¿Le quiero dar valor a esta vida que llevo dentro y que se expresa concretamente en los gestos y en las palabras de Jesús? ¿O le quiero seguir dando valor a todo eso que yo llamo vida? De eso se trata, ¿eh? La vida es eso, es una decisión que tomamos cotidianamente. En cómo me paro, en cómo entiendo lo que me está pasando, en cómo vivo lo que vivo, en cómo te recibo o no te recibo, en cómo estoy abierto o no estoy abierto, desde dónde quiero vivir. Por eso creo yo, eso no será necesario saber, ¿le quiero dar realmente valor a la vida que llevo dentro o quiero seguir distrayéndome? Para eso, y termino, ¿Hola? ¿Están acá? Será necesario aprender a descubrir que no sabemos mirar, no sabemos mirar dónde está la vida. Tenemos que aprender eso, tendremos que aprender a mirarnos de otra manera. No me estoy mirando como desde esa vida que llevo dentro, entonces tendré que aprenderme a mirar de otra manera y a mirar la vida de otra manera. Será necesario agudizar nuestra atención interior, a ver, che, ¿por qué estoy corriendo? ¿Hacia dónde estoy corriendo? ¿Qué creo que me va a dar? A dejar la prisa, a creer, gente, a creer que nuestra vida es un proceso, es un proceso lento, cotidiano, de idas y vueltas, que nadie la tiene clara, nadie la tiene clara, vamos aprendiendo, somos aprendices de la vida, de la vida con mayúscula. Y que muera, pensaba yo, y que muera, tendríamos que querer que muera, que se rinda, che, que se rinda ese, ese, ese que le llamamos ego, que todos tenemos dentro y que lo tenemos muy grande a veces, ese que busca defenderse en los mismos lugares de siempre, sobre todo cuando se encuentra con el límite, sobre todo cuando se encuentra amenazado, algo me van a quitar, algo me van a dejar de dar, algo me van a hacer, algo no voy a conseguir, ¿saben cómo se defiende ese de adentro? si yo creo que la vida con mayúscula me habita, ¿cuál es el problema de perder en esta situación? ¿Cuál es el problema que aparezca esta debilidad en este momento de mi vida? Si todo será lugar de aprendizaje, para abrirme más, ¿cuál es el problema? Todo eso será una gran invitación a conectarnos justamente con la vida que llevo dentro y todo, entonces todo se convertirá en un lugar de apertura. Cada vez que te cerrás, cada vez que te quejas, cada vez que pones una traba al otro o que te pones trabas a vos, cada vez que estás así, con los puños cerrados, no estás conectado, no estamos conectados con la vida que llevamos dentro. Eso es resucitar. Que así sea. Gracias.